¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y esta... Bueno, en fin, empezáis bien, ¿eh? Y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal? Un día más, eh... SpedCop ha vuelto a nosotros Tras un periodo de... ¿Queréis estaros quietos? Como me pongan a repartir con el... Como me pongan... No me hagas sacar el hacha Pues ya está Ahí va Ahí saca el hacha A la puta Es que, tío ¿Me hacéis sacar el hacha? Vale Bueno, SpedCop no tiene el micro Convenientemente Así que... Dinos un poco cómo va el tema de... Toma, a ver ya, tus mierdas ¿Cómo va el tema de la smelter? Y porque estuvimos dudando mucho Si esto estaba bien hecho Si esto estaba mal Si le falta algún bloque Si... Toma, tu carne Tu, 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 tu Mierdas Bueno, la verdad es que te lo he quitado todo O sea... Dame, dame Esto era tuyo Esto me lo quedo yo Esto era tuyo Esto era tuyo Esto era tuyo Esto... Ya, ya, ya no sé lo que era tuyo Lo que era mío, eh Mochila Ah, la mochila Cierto Está escribiendo, probablemente Para explicarnos cómo va esta basura Vale Y pues nos vamos a reír Si nos tienes que explicar Por el... Por el chat De esto Pero los bloques que faltan, tío Está así bien Pero que yo... Que yo pienso que sobran bloques O que faltan bloques O algo Ah, las esquinas tienen bloque ¿Las esquinas de la smelter Tienen bloque? En realidad, sí No sé si... Porque aquí se ve como un... O sea... Esto... No hace falta ¿Ves? Como... O sea, no hace falta Esto es lo que... No, pues entonces ya está acabada, tío Porque tengo aquí 16 bloques Que no me peguen, hijo puto Oye, a ver No os peguéis Estáis igual siempre Pues ya está O sea, quitamos las esquinas Espera Ya está Esto ya tira Vale, pues tengo 5 de más ¿Tienes más? ¿Qué haces? ¿Tienes más? Ya hay que meter algo ¿No? O no va aún O ya será más alta Ah, no, vale Hay que hacer la más alta Pero... Sí, en teoría Este... Estamos aquí mirando Este sabe Este sabe cómo va el rollo Dejad de quitar la lechuga de prueba Esta lechuga no se quita Que es para saber Cuando una lechuga ha crecido Si no me quedo flipando Vale Brian, trae cofres ahí Para tener los cofres de la esmeltery Concretos El que graba no eres tú Pues santo Vale No, es verdad O sea... Sí, sí, sí No, no, no No graba como se hacen los cofres Es verdad Que la gente luego no sabe Se vuelve loquísima Lo dice Pero tío En un minuto Dos treinta ¿Cuáles tienes cofres? Necesito madera ¿Tenís madera? Pues tío Me ha matado Tienes Habéis sacado esos cofres Del creativo ¿Qué va? No, no Hay madera ¿Qué va a poner todo? ¿Qué va a haber? Ah, vale Sí, aquí Vale, vale Sí, sí, sí Ya no lo había visto Vale, ya está Que sí, que sí Que sí Ya está, ya está Relaja la raja ¿Eh? Dieciséis Dieciséis ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho? Pero si el líquido ese le he postulado mi peta a veces ¿No es eso? Sí No, pero creo que sí que necesita algo El bloque que te he dado irá aquí, ¿no? Ah, vale, vale, vale Me lo he dado a mí ¿Aquí? ¿Aquí encima? No, o sea, aquí abajo ¿Así? Es como tener un autista mudo, tío Es como tener un autista Que sabe un montón de ingeniería Pero no sabemos comunicarnos ¿Esto ya chuta? No Sí, dice que sí ¿Sí? Aquí es género, tío A ver, voy a traer Voy a traer algunos Algunos gores Hay hierro Yo que sé, oro o algo Sí, sí, sí Voy a traer hierro A ver Tenemos veinticuatro de hierro Y el once Yo que sé Mira, tenías bronce Porque yo tenía bronce Y tú me has matado Así que Tienes bronce Sí, lo he guardado Ahí Vale, pues esto va Así, ¿verdad? Solo tiene una posición No es difícil Vamos a hierro ahí Vale, ya está Esto lo que hace es duplicar los ores, ¿verdad? Sí Y hasta a tope hierro Vale, hay que hacer Hay que buscar un pueblo Para hacer Me has puesto los cofres, tío ¿Qué? Me has puesto los cofres ¿Sí los he puesto? Ah, bueno, no, no los he puesto ¿De? Que no, que no, que no Que no los he puesto Que, que, que Se me ha ido la pinza Que no los he puesto Pero es que ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí al lado? O sea Es que no sé Tenemos esto tan hecho mierda Que no sé Por lo que quiera Si luego ya se arreglará Y esto Bueno ¿No había un este que era Un objeto que era Como una carretilla Para mover Trasto de un lado para otro? Sí De hecho Podríamos hacer Las cosas del Tinkers Que son las Las plantillas Y todo esto Y guardarlo por ahí Aquí también Al lado de la esmelteria Es que es la idea Esto tira ya Sí Quiero darle Quiero darle Siempre he querido darle Al pitorrito Para que salga el El liquidillo Que hardcore, ¿no? Le daba F1, ¿eh? Que bien se ve Que bien se ve El Minecraft ¿Eh? Se ve Se ve genial El Minecraft Cuando Cuando llueve y nieva ¿Has visto que el hardcore Si aquí está nevando Pero mira En este cuadro Está lloviendo Sí, sí Ya no Es exagerado Le he dado el F1 Por cierto, ¿eh? Si 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 ahora dejara de llover O algo No Nadie se daría cuenta Mierda Se ha visto Le está dando Es que es tonto, tío O sea La lioda yo Y le vuelvo a dar Los buenos otra vez Le está dando A esto Le quitamos Esto no arde, ¿eh? Esto no arde Tiene mi cubo, por cierto Alex, ¿esto no arde? Fíjate que te va a atacar Que va a tardar Esto no arde O sea Se ha quedado A poquitos Hay que meterle más lava, ¿no? Sí Si le metes poca lava O sea Necesita una temperatura concreta, ¿verdad? Ah, sí Dame un cubo ¿Qué cubo? Yo no tengo cubos Cuando me has matado Yo te he llevado un cubo Pues Este habrá caído Yo no tengo cubos Vale Sin cubos Es la gracia de matarme Pero has empezado tú Tío, le he llevado a 20 niveles Pues no haber empezado ¿A mí qué me cuentas? Vale, si es tu cubo, tío ¿No tenemos para hacer un cubo? No ¿En serio que no tienes? Míralo bien Aquí había oreberries de hierro ¿Qué habéis hecho con ellos? No, se ha comido Oreberries no O sea Lo de la grava Hierro en grava En grabado Ah ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Dónde? Allá abajo en el horno metido ¿En la smeltering? Sí ¿Por qué? Pero no Falta potencia Y necesitamos el cubo Ya Vamos a sacar Lo de aluminio Y lo calentamos En el otro horno Aluminio no se puede En el horno normal Sí que se puede Sí que se puede Sí que da hierro Ah, el de grava Digo, el de grava Para Para tener Para un cubo, tío Y meterle lava ahí Como luego del vídeo Tengas el cubo Te voy a pegar ¡Que no lo tengo! ¡Que voy a tener el cubo! ¿De dónde vive? Es preparando Pues nada, tío Va a haber que empezar A poner cofre Distinguidos Para diferentes cosas, eh Mira, aquí va Todo Y aquí Todo también Aquí van menas Y esas cosas Exacto Y aquí van menas Y aquí el resto Pero hay que tener uno de comida O algo así, tío Algo más ordenadito Está bueno, hombre Esto es un basurón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Locatis Vale Tengo el cubo, eh No lo pierdas No lo pierdas ¿Dónde hay lava? Allí había, ¿no? Sí, ahí ¡Uf! Pues me voy de expedición Si es posible No te mueras No, 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 no Ya que eres propenso A morir ¿Perdona? La última vez perdiste La mochila Ya, ya, ya Pero ahora la tengo De vuelta No te la he hecho Tranquilo No moriré No tienes que preocuparte Sí, lo divertido Va a ser subir A por toda esa lava ¿No está Lo de los Ender Tanks En este Pack de mods? No Entonces tenemos que Coger lava cada vez ¿Seguro? Sí Pues no vamos a reír Porque esto se acaba ya O sea, esta fuente es Muy limitada Bueno, hacemos un portal al Nether Y ya está Vale Pues para eso necesitamos diamantes Para eso necesitamos obsidiana No, no hace falta Ah, pues no No me digas que vas a hacer un portal al Nether Con agua y lava Que eso es muy cutre Además De hecho No tenemos lava ¿Cómo vas a hacer un portal con...? Ya está Solo había un Aquí solo había un cubo, eh Por aquí había una piscina No, sí puede ser Recoge los huevos de los pollos, anda Quédate Pero aquí había una piscina Vale, ya le he metido lava Yeh, pero esto no se quema Que le he dicho que hiciera, que no me acuerdo Alex Esto no quema, eh Se queda en proceso What the fuck O sea, no se convierte en hierro fundido Hay que meterle más Es que esto no quema, eh No, hay algo Le falta algo ¿Qué haces tú? Ah, vale Esto está aquí Alex Esto no chuta Que no tiene micro ¿Pero dónde está? Está detrás tuya, tío Ah, no había visto ¿Qué me has dicho que hiciera, tío? No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué me has dicho que hiciera? No me acuerdo Pues se me ha olvidado a mí también No sería importante Si no nos acordamos es que no es importante Ah, vale, ya sé qué es ¿Qué? Eso ¿Qué hay dentro? Tío, amigo Bueno Hace TP, hace TP A mí, a mí, a mí, a mí A mí Hace dos TP a mí Alex, tío, eres gilipollas Pero haces TP a mí, tío Madre mía, tío, macho Me meto para esto Alex, baja y hazte TP Alex, baja y hazte TP a mí Madre mía, macho Hazte TP a mí, hazte TP a mí Madre mía Uy, útil de la vida, macho Esto se ha contaminado, ¿verdad? Sí, a lo mejor Tenemos sangre, vale Bueno, a ver Si selecciono el hierro Entonces hago así Pero, para Pero si no has seleccionado el hierro Ahora está la sangre No, selecciono el hierro La sangre Ah, ya la ha sacado Ahora ha sacado la sangre por allí Estamos aquí las mías Toma Ay, Dios Qué absurdo ha sido esto, ¿eh? Y se va él, tío Es que, de verdad Bien Tenemos un bloque de hierro Está sacando lingotes por ahí Vale Voy a hacerla ¿Por qué lo has parado? ¿No has parado? No, pero lo habías parado No Las lechugas producen, ¿eh? Producen bastante Vale Pues, nada Ir sacando A ver 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 Voy a empezar Con todo Con lo de los Tinkers de verdad O sea Como tal Vale Mesa de patterns Vale 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 ¿Qué? No, nada En mi cabeza sonada mejor A meter cobre ahí, tío Bien Me ha dado el material San Yu 2 Con un tronco Hace falta la plantilla Esta ¿Qué? Hace falta la plantilla De los lingotes Sí, sí No, estoy Ah, ¿tabes bien? Ah, sí Haced 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 la plantilla De los lingotes Necesitamos oro Para eso, ¿no? Hay oro Hay oro ahí En el No, se hace Se encuentra Yo creo que es el segundo No, se hace Se hace Se hace Pones un O sea, pones un Que sí Que se hace Pones un Un De lo que sea Un Un lingote En el este Ah, sí Vale Echa oro Y se hace la plantilla Un momento Ciro la puerta Ya está Vale, a ver Esto es así Y así Vale Eh, me han dado otro No ¿Me podéis explicar Por qué Hay pinchos ahí? Así lo vale Gracias, hombre Bueno Por lo menos Cales con toda la vida O sea, ¿qué? Por lo menos Cales con toda la vida ¿Podéis quitar ¿Podéis quitar esto? Por el amor de Dios Tío, hay cosas Que no puedo ver ¿Qué? Hay cosas Que no se ve El crafteo, eh De por sí No, por ejemplo Los picos estos No me dejan verlos Porque yo me quiero Hacer una sartén Y no sé cómo sabe Tío, porque no me dejan verlo Una sartén Sí ¿Os habéis una sartén? Yo qué sé Con mucho hierro Tengo dos bloques de hierro, eh Toma Toma, cógelos Cógelos, cógelos Detrás, detrás, detrás Yo, pero para que esté todo junto Guardado Vale Pues Improvisamos una zona Eh, esta bajada ¿Es para algo? La hiciste tú ¿Quién dice esto? Sí, para la mina Pues mira ¿Qué haremos los oreberries? Buenas episodio, ¿no? No, no, no Hoy estamos avanzando Hoy estamos Avanzando un montón Y bueno, yo estoy aquí Con mi cobre Ahí va ¿Qué? Me metí una cosa que no era En el horno Vale Pues improviso Una zona de tinkers Aquí mismo Este es un buen lugar Esto es así, ¿verdad? Pues este es el cofre Para las patterns Aquí tenemos esto Y esto aquí, ¿verdad? ¿Esto es así? ¿O esto cambia de lado? O sea ¿Cómo va esto? Este es el orden correcto Esto es indiferente Como vaya ¿Este es el orden correcto? Vale, indiferente Vale, bien Sí, eso da igual Como vaya Vale Pues Yo a partir de aquí No sé cómo avanzar más O sea que Tendréis que ir diciendo Cómo Se hace este mierda Pues no quiero hacerme un molino Vamos a cambiar Todos los ores aquí Aquí A este coge de aquí Todo lo que sean ores Lo pasamos ahí ¿Aquí? Vamos Como yo Ya ves que Lo estás grabando Enseñando a la gente Cómo se cambia ores Exacto Mirad Mirad, chicos Esto se hace así Eso sí Hay que poner un techo Encima de esto Espera Un techo ¿De la smeltery? Sí ¿Para qué? Para que cuando nieve No se meta mierda Muy bien Es que aquí se le ocurre Hacer la casa En lo alto del A ti Si es que Qué poca cabeza Me falta una cosa Ah, pues no sé Puede ser Es absurdamente probable Me falta una cosa Oye, tengo aquí Un señor zombie Pero que Ahí arriba Tal cual ¿Se puede hacer eso Ahí arriba Tal cual? Sí Taparla Tampoco es que La vayamos a ver Más grande Que resista Vale Hombre Acaba tú con eso Y yo haciendo un poco De la casa Para avanzar más Sí De todas formas Acaba ya el episodio Acabo esto Y ya Cortamos Falta cristal Faltan muchas cosas Falta madera Para empezar Tenemos un montón De Stacks Ah, las que las tengo aquí Bueno, todos No, tengo unos pocos Sí, que más La de caucho Te da De De jugla Así Sí Hay que quemarlo Para usarlo Y por Tanto Tendremos Un pimpollo De esos, ¿no? Un pimpollo Sí, se llama Pimpollo De caucho ¿Cómo se O sea ¿Cómo se cambian Las Las Patterns? O sea, tengo una Ah, vale No, pero esto no va aquí Es que no sé Lo que estás haciendo Toma, tú Tú sabrás cómo va esto Pa' ti El que sabe cómo va este tema ¿Me ha metido el doble? Procesar a un lado Sin procesar al otro A ver ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a...? A ver si Hay de estos Pues nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me has hecho? ¿Qué es esto? ¿Es una sartén? ¿Es una sartén? ¿Y qué hace esto? ¿Esto pega? ¿Qué pasa si...? Brian Ya, ya lo sé Mete slow Tú vea Tío, teníamos pinpollos de caucho Y de esos que necesitamos Pero no es el de ¿Pinpollos de caucho? Ah, tío Sí, necesitamos resina, tío Ah, teníamos caucho Ah, pero con eso no tengo ni para empezar ¿Sabes? Pues también teníamos pinpollos de caucho O sea, caucho... Sí, sí que teníamos Lo voy a estar aquí dándole a la mierda esta Sí, hay que meterle ahí alegría Estamos en una mesa crafteo en todos lados Me he vuelto más poco eficiente ¿Con el oreberry qué se hace? O sea, los pones así en... No ¿Cómo...? ¿Qué hago con los oreberries? Tienes que plantar en la oscuridad No, pero con ya el... Con ya el ore ¿Hay que quemarlo? Sí, eso es lo que me ha hecho La nougat Ah Pues nada Aquí Algo más Algo más, algo más, algo más Aquí, esto aquí Bueno, pues lo vamos a dejar justo aquí En este episodio ¡Hala! Hostia, qué bueno tú, mira Ha petado una Te vas a poner la mesa crafteo hasta aquí Porque mira, si le das... Sí, sí, lo he visto Es bastante... Es bastante cómodo Pero solo es el de un lado, ¿no? Sí Bueno, no pasa nada Bueno Pues lo vamos a dejar justo aquí En este episodio Así que nada El siguiente... Seguiremos un poco con esto Voy a hacer la zona de oreberries Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! Hasta la próxima ¿Es una armadura de cobre? ¿De bronce? Sí, tío ¿Cómo eres tan mariquita? ¡Adiós! ¿Pero te has visto lo que protege esto, muchacho? Tenerg types Quiero por supuesto